El hedor de carne que arde en el río de llamas Este es un lugar de tormento Estos son los condenados Estos son los que penan Estas son las almas cuyo orgullo, arrogancia y desobediencia Les brindaron el castigo que continuaría mucho después De que el sol sea cenizas Mírales Óyeles Contempla su suerte Pero no les compadezcas Pues merecen su agonía Y esta es la fuente del río llameante La justicia y despiadada retribución que sufren los malditos Una espada ardiente entre los puños del más santo de los elegidos del cielo El venerable Santuma El espera observando Sabe y juzga Contempla el fondo de tu ser Y te nombra Te llama necio Te llama hereje Te llama pecador No Pecador no Soy un sirviente legal de Santuma Despierta sin saber que estaba sufriendo Que estaba durmiendo Y habla en voz alta Aunque no hay nadie más en la enorme caverna Quizás sea desleal Un hereje He abandonado el rodaje de la orden de Santuma Y ahora Visto esto Visto el traje de Batman Pero Batman lucha contra el crimen Está del lado de Santuma Y hago su trabajo También servirá el santo Sí Sí, debe ser así Siente que su confusión Retrocede Y su tormento Se vuelve hacia las vibrantes computadoras Han interceptado e identificado un mensaje del departamento de defensa Alguien robó la fórmula de un combustible para cohetes del pentágono El FBI cree que lo hizo un tal Kaz Dreamer Pero no saben cómo encontrarlo Y yo sí La base de datos de Bruce Wayne Le relaciona con un criminal local Tony Bresci Encontraré a Bresci Batman puede encontrar a Bresci y a Raymer Puedo ser mejor que Wayne Eso complacerá a Santuma Sé que lo hará Pocos lugares son peores que Nueva York Gotham City es uno Estoy aquí siguiendo el rastro de un cerdo llamado Puzzle Mis contactos dijeron que obtendría información en un bar Es asqueroso Pero ya estoy acostumbrado Oye Quizás puedas ayudarme Pero como siempre solamente puede terminar de una manera El tipo tiene entusiasmo Pero nada más Cae rápido Duro y definitivamente Y ahora que tengo su atención Es hora de subir las apuestas Bien Tienes tres segundos para indicarme en qué dirección se encuentra un tipo que se hace llamar Puzzle ¿Dónde quieres la primer bala? Olvídalo Creo que prefiero matarte Al final obtengo lo que quiero Puzzle Le hace recado siempre a alguien en una iglesia A las once La iglesia de San Learque en el centro Espero que mientas Aún me gustaría verte sangrar Le quito el portafolio al idiota Es una corazonada A veces valen tanto como el dinero en el banco Cuando me largo Parece que mi amigo no sabe si vomitar o rezar O tal vez todo a la vez Este tal Puzzle no es idiota Tenía cámaras en ese bar Al parecer plantó pistas para llevarme ahí La iglesia El soplón Todo fue plantado A veces no puedes estar un paso adelante de todos Y solo te quedas ser prevenido La fórmula es algo muy peligroso Al parecer Separa las moléculas de oxígeno y de nitrógeno Y hace arder el oxígeno que saca de ellas Lo único que puedo intuir es algo Como una teoría Pasan de las once cuando llego a San Learque Ya lo he visto antes Una hermosa iglesia vieja en un barrio que se ha ido al infierno Aún está abierta Quizá los criminales de Gotham respetan los lugares santos Sí, claro Y también los cerdos vuelan, ¿no? No hay nadie dentro Excepto por una monja Arrojando agua bendita El chico de Puzzle No debe de haber llegado aún Me echo un poco de agua en la cara Y las rodillas se me hunden Veo triple y tengo un carbón encendido en el centro del cerebro Puedo llegar hasta el banco La mujer sonríe Ella tiene de monja lo que yo tengo de piadoso El arma pesa tanto Como si fuera un tanque en mi mano Pero la saco de todas maneras Y gruño Pero no la impresiona El arma que tengo en la mano tiembla como un flan Entonces empieza el fuego Aún intento apuntar cuando vuelve a enseñar los dientes Y se larga Ojalá pudiera haber visto a Puzzle antes de entrar a la iglesia El imbécil tenía que estar seguro de que todo saliera según lo planeado Quiero dormir Nunca había tenido tantas ganas de dormir en la vida Pero el calor me mantiene despierto Calor que quema mi piel Y tiene mis pulmones en agonía Me pongo el abrigo sobre la cabeza Ayuda pero no lo bastante La fachada de la iglesia es una pared de llamas Pero quizá Haya una salida a través del altar Si encuentro el altar Si el altar existe de verdad No estoy seguro de nada Excepto del fuego Solo hay fuego O lo que se me acerca es una alucinación O mis pecados finalmente van a recibir un castigo Me tomen sus brazos y me desmayo Seguramente es mejor así Si puedo llegar hasta el coro Podríamos escapar de aquí Demonio se derrumba El fuego bloquea las salidas Y empieza a quemar el suelo Claro El suelo Ya está débil Debería ser posible atravesarlo Y descender hasta el sótano Gracias Cuando derriba la puerta Y siento que el aire nocturno derriba el calor que me agujonaba Empiezo a revivir No puedo levantarme Pero no es necesario Me lleva afuera Entonces la iglesia escupe fuego Y finalmente cae Eres el Punisher, ¿verdad? Te reconozco por los carteles de Se Busca Me dicen que por aquí puedo encontrar a Tony Bresci Y te encuentro a ti Se supone que tú eres Batman Y puedo ver que estás tentado en entregarme Por supuesto Es una mala idea ¿Y por qué? Buscas a Bresci Y yo sé que está aliado con un viejo amigo mío llamado Puzzle Conozco a Puzzle como vive Como piensa Como respira Soy tu mejor oportunidad para atrapar a los dos ¿Y encontrar la fórmula del combustible también? ¿Combustible? Bien, lo que sea No tengo por qué saber de qué estás hablando La única pregunta es ¿Somos amigos? ¿O empezamos a hacernos daño mutuamente? Él busca la justicia Él busca complacer a Sanduma Lo único que quiere Es que todos reciban su merecido Y si Punisher Está en un cartel de Se Busca ¿Cuál debe ser su siguiente movimiento? Confiar en la palabra de alguien que ha estado A la vista de las autoridades Y es un conocido homicida O tratar de encontrar La fórmula robada Sanduma Perdóname por lo que voy a hacer Si el video te gustó Te pido que le des like Lo compartas con todos tus amigos Y si eres nuevo al canal Te pido que te suscribas Para que no te pierdas el video De la siguiente semana Un saludo es la misma